Vamos a, como ayer, a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, ustedes dos. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle, la SCT decidió reservar durante cinco años los audios de la última comunicación que tuvo el piloto del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla. ¿Puedo saber si usted está de acuerdo con esta restricción para no hacer pública esta información o pediría a la SCT que, abonando a la transparencia, diera a conocer estos audios? No tenía yo conocimiento de lo que me está preguntando, pero mi recomendación es de que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto, a lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. Gracias. El que nada debe, nada teme. También decirles, ya que estamos en este terreno, decirles que instruí para que bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo. Eso no corresponde a un gobierno democrático, nada más le dan elementos a nuestros adversarios para decir, ya ven, son lo mismo, son iguales, es un partido de Estado, es un gobierno que apoya a un partido. No, no somos iguales. Entonces, también comentarles eso. En el sentido de las investigaciones del helicóptero, presidente, ¿cómo van? Ya se cumplieron dos meses, no hemos tenido informes del avance. Se va a informar también, le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que se informe, que venga acá el subsecretario con ustedes a informarles. Es nuestra obligación, pero además están muy sensibles nuestros adversarios, los conservadores. Entonces, todo lo que pidan se les concede. ¿Consideraba el presidente del PAN que esta restricción callar significaba? Fíjense, ni sabía yo de quién era, de parte de quién. Pero son muy obvios. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido, transparencia completa. Presidente, buenos días. ¿No son irresponsables estas declaraciones del presidente del PAN decir que fue un acto que se ha provocado, quizá provocado este accidente? No, ellos están, lo dije ayer, en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres. Así es la democracia. Entonces, aquí lo importante es que como nunca en la historia de México, y lo puedo probar científicamente, como nunca hay conciencia ciudadana. Nuestro pueblo está más politizado que nunca. Es un pueblo muy inteligente, muy avispado, que no se deja manipular, que tiene capacidad para discernir, que tiene criterio. Y esto vino a apoyarse con las redes sociales, con las benditas redes sociales. Ya venía un proceso de cambio de mentalidad, que son lentos, yo siempre hablo de eso. No es fácil cambiar la mentalidad de un pueblo, de una colectividad, pero cuando eso se logra, se logra todo cuando cambia la mentalidad del pueblo. Esa es la verdadera transformación. Entonces, ya venía eso, pero había limitaciones. Por ejemplo, se tenía mucho control de la información, había cercos informativos por cuestiones políticas y también por falta de cobertura, porque hay veces que se piensa que una noticia que se transmite en un medio la reciben todos los ciudadanos del país o una noticia que se repite en varios medios llega a todos los ciudadanos del país. Y no es cierto. Una noticia, por más atractiva que sea, hasta escandalosa, transmitida por todos los medios, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, puede llegar al 50 por ciento de los mexicanos. Entonces, si a eso se le agrega que había un control casi absoluto de los medios, con honrosas excepciones, para que nadie se vaya a sentir, pues eso impedía que la gente tomara conciencia, aunque la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón. Pero en eso estábamos cuando aparecen y rompen las redes sociales y no quiere decir que sea total, porque seguimos teniendo limitantes. Solo la mitad de la población tiene acceso al internet y territorialmente, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, solo el 75 por ciento del territorio tiene comunicación por telefonía celular, perdón, el 25 por ciento, el 75 no tiene, es un gran atraso. Entonces, ahora hay más información. No hace falta estar aclarando mucho, porque la misma gente aclara en las redes, es tan avanzado del sistema de comunicación actual, que ya no hace falta mandar una réplica a un periódico. Ya desde aquí yo puedo decir si hay algo que deba contestar, aquí ejerzo mi derecho de réplica. Antes había que mandar la carta y a lo mejor no la publicaban o si la publicaban, la aclaración, lo hacían una semana, 10 días, 15 días después de que habían publicado la nota difamatoria, y la réplica, la carta aclaratoria, la publicaban en la página 29 de la sección C. Muy bien, pero… Presidente, y nada más, si me permite, dos temas más. Se concedió un amparo para las estancias infantiles, a ver si el gobierno ya recibió la notificación en qué términos y cómo lo van a acatar. Y en el tema de la CRE, ayer se reunió con el presidente de la CRE, qué fue lo que conversaron y si es correcto o no que le puso la renuncia sobre la mesa. Gracias. Bueno, sobre este amparo hay que ver en qué términos. No creo que un juez ampare una irregularidad, suele pasar, pero vamos a ver en qué términos. No, que yo sepa, pero vamos a cumplir con lo que nos pidan las autoridades judiciales. El caso de las estancias infantiles, como se les va a dar a conocer, ya se ha informado, pero lo vamos a hacer con precisión, porque como se politizó, como lo tomó de bandera a un partido, pues vale la pena aclararlo bien. Yo les comentaba que en un informe que dio a conocer el DIF de la pasada administración, en el informe, que yo no sé si se los entregaron, ah, pues hoy se los entregamos en el informe del DIF de 10 estancias infantiles, siete irregulares, y lo recuerdo porque ponen colores rojo, amarillo, amarillo, verde y de las 10, tres con verde, cuatro con amarillo y tres con rojo. ¿Esto qué significa? Pues que no cumplían con la normatividad y ahora no es que no va a haber estancias infantiles, es que se va a apoyar de manera directa a los padres, se les va a entregar de manera directa el apoyo a los que verdaderamente existen, porque nos encontramos en todo el gobierno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, censos fantasmas en lo que se llamaba Prospera, eran listados de personas que no existían y se pagaba una beca o un apoyo. Bueno, pues ¿qué hacían?, falsificaban firmas y se robaban el dinero o se establecía que que debían recibir mil pesos y les daban 250, pero tenemos todas las pruebas. Por eso fue la decisión ni un centavo a intermediarios, ni a organizaciones sociales, ni a organizaciones filantrópicas, ni a organizaciones de la llamada sociedad civil. Esto que se vio aquí se ventiló, algunos de ustedes dio a conocer de cuánto entregaba al gobierno, a las organizaciones civiles, eso ya se termina, claro que les molesta mucho, pero ¿qué hacemos?, era mucho dinero el que se fugaba de esa fortuna. Vamos a seguir. Ah, estuve con el presidente de la CRE. El antecedente es de que él solicitó una audiencia, se le concedió, lo vi ayer. Lo que le expresé es de que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario, pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir. Yo hablo de complicidad, pero ya un abogado me aclaró que la palabra adecuada, el término adecuado, el concepto que debo usar es encubrimiento, que no debo de encubrir a nadie, no es ser cómplice, lo que procede es decir no puedo encubrir a nadie. Y yo les dije a ustedes que hay un criterio que aplico desde hace mucho tiempo. Si alguien me presenta a mí una denuncia por un presunto acto de corrupción, yo tengo que decirle a quien me está presentando la denuncia para no convertirme en encubridor en que proceda legalmente y que presente la denuncia ante la autoridad que corresponde. Porque si yo me quedo callado o le digo no conviene, no te metas, incluso si lo omito, me estoy convirtiendo en encubridor y pierdo autoridad, porque se empieza a perder autoridad con los mismos servidores públicos que dependen de uno. Al momento de que un servidor público va y lleva un expediente y yo me quedo callado o le digo espérate, esto no conviene, pues entonces el servidor público dice pues resulta que no es honesto, resulta que hay sus excepciones, o sea, que se mide con distintas varas y ya no hay autoridad. Entonces, lo que le dije ayer fue eso, hay denuncias por presunto delito de conflicto de intereses, las denuncias van a seguir su curso, pero eso no significa que haya persecución y mucho menos que ya como si fuese un juicio sumario ya se le condene de que él es responsable. En un estado de derecho el ciudadano tiene toda la posibilidad de defenderse y no sólo es un asunto jurídico, es un asunto también de la dignidad de las personas. Entonces, eso lo tenemos que garantizar, en esos términos fue que hablamos y no hubo ningún problema, claro, que él es inocente, que él ha hecho su trabajo. Por otro lado, hay elementos, yo no sé si de prueba, pero hay testimonios en donde sí existe existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta comisión. Entonces, ¿quién lo va a resolver? Pues la autoridad competente y ya. No, no, o sea, yo no traté ese tema, cuando él planteó eso le dije no, yo no quiero eso. No, es que él dijo si usted quiere, le dije eso ni lo plantees, porque era como antes. A ver, aquí tengo tu expediente y fírmale, ¿cómo era antes? No, no somos lo mismo. No, él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, sí, le digo no, pero yo no te estoy planteando lo de la renuncia, porque si no, imagínense cómo quedo. Es lo mismo, o sea, yo tengo que cuidar todo eso. ¿Saben qué hacían antes en el autoritarismo?, decía, mira, se jalaban de un cajón el expediente, fírmale, no somos iguales, yo no puedo hacer eso, o sea, ni en público ni en público ni en privado, yo soy un hombre con principios y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, cuando él me plantea esa, le digo no, esa es una decisión tuya, libre, yo no voy a estar planteándote estas cosas, o sea, ¿cómo? A veces no se entienden, pero así son. Ustedes tres, para irnos, quedamos aquí en el centro. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California. Dos temas. Un tema, a partir del 1º de diciembre usted se planteó con el gobierno que encabeza ahorrar entre 500 y 900 mil millones de pesos, que esa cantidad iba a ser aplicada a los grupos más vulnerables y desatendidos que de décadas han sido olvidados. ¿Cómo va a incorporar el ahorro de las cooperativas? Porque desde 1938 hasta el 94 se convirtieron en un ente productor y de ahorro para las familias mexicanas. ¿Usted apoyaría a las entes de cooperativas y si se van a convertir en una punta de lanza para el desarrollo estabilizador de las familias trabajadoras de este país? Pues yo estoy a favor del corporativismo, es una actividad económica que, si mal no recuerdo, se inicia en Inglaterra y funcionó muy bien, ha funcionado muy bien, es un mecanismo importante para distribuir con justicia beneficios, hay que apoyar a las cooperativas, siguen habiendo cooperativas exitosas hasta en Estados Unidos, tenemos relación con una cooperativa que produce leche en Estados Unidos y es la sexta productora de leche en Estados Unidos como cooperativa. Aquí tenemos relación muy buena con la cooperativa Pascual y desde luego estamos en comunicación y apoyando a cooperativistas pesqueros y, como todo, hay buenas cooperativas y hay cooperativas que requieren de una revisión. Por ejemplo, eran muy exitosas las cooperativas escolares y ahora hay que revisarlas, también respetando la autonomía de las escuelas. Pero este es un tema que en su momento habrá que atender cómo funcionan las cooperativas, sobre todo qué venden las cooperativas, si son productos nutritivos, si no son productos chatarra, son temas, pero nosotros sí apoyamos al cooperativismo. La segunda pregunta. ¿Cuál es la directriz que tendrá el Servicio Exterior Mexicano? Porque yo tengo tres ejemplos. El consulado de North Carolina de México, el consulado de Nueva York y en Los Ángeles, muchos de esos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano desatienden mucho a los mexicanos que están en el exterior, pero México gastaba entre 18 mil y 23 mil millones de dólares anuales para darse una vida de jeques gracias a las costillas del país. ¿Cuál es la directriz de la Secretaría de Relaciones Exteriores para quitar esos funcionarios o cónsules que habían sido designados por el dedo y que finalmente nunca destacaron la presencia de México ante el exterior y obviamente la promoción del turismo, la venta de intercambios comerciales y demás, presidente? Pues a mí me da mucho gusto la forma como pregunta, porque está muy informado y además coincido, en efecto estaban muy mal algunos consulados, muchos recomendados políticos que no atendían a nuestros paisanos, a migrantes, mañana viene a informarles, porque lo acordamos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, sobre la política de nuestro país, del gobierno para apoyar a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad viven y trabajan en Estados Unidos, que son 24 millones de mexicanos. Entonces, mañana Marcelo les va a exponer y va a contestar tu pregunta. Y una última pregunta, ¿qué reflexión le merece el hecho de que la zona del Bajío vaya a crear su propio ProMéxico luego de que se les cortó la llave para que ya no sigan gastándose la lana estos señores? Están en su derecho de hacerlo, pero no creo que sea realista, porque se mantenían oficinas muy costosas y lo mismo, puro recomendado, puro junior, que se iban al extranjero a vivir a costillas del erario, puro fifí, con todo respeto, y supuestamente a promover a México. 60 oficinas de ProMéxico, todo esto no les ha gustado, pero ¿qué hacemos? Ahora van a ser las embajadas, los consulados los que tienen que hacer la promoción. Y la verdad que la mejor promoción es que haya seguridad en el país, que México se conozca en el extranjero por su desarrollo con bienestar, su paz social, la seriedad de su gobierno, eso es lo más importante para la promoción turística. Y eso es lo que se está haciendo ahora, y no se puede ocultar el sol con un dedo. O sea, ¿cómo se va a promover el turismo si no tenemos paz y tranquilidad en el país? Entonces, tenemos que cambiar eso y que ya no haya corrupción como la que existía. Se dedicaban a saquear, todo era puro negocio, ahora ni siquiera se atreven, porque en una de estas como estoy aplicando, como dije, el criterio de no quedarme callado, si me hacen una proposición indecorosa los acuso aquí, vinieron a decirme esto. Entonces, ya nadie hace esas proposiciones, ya es otra cosa y es todos a portarnos bien. Y van a ver cómo va a lograrse el renacimiento del país. Es que todo era ficticio, por eso, con todo respeto a los analistas, a los expertos, los llamo a que revisen los datos, porque se puede estar diciendo que la inversión en Pemex es de 10 mil millones de dólares y que el año pasado era de ocho mil, pero que sólo crece dos mil millones y que eso no es suficiente, sí, nada más que los ocho mil del año pasado se convertían cuando mucho en cuatro, porque se clavaban el dinero, se robaban el dinero. Entonces, si se van a los datos, pues no van a poder tener un buen diagnóstico. Ahora son otros tiempos, es lo único que les pedimos. Ayer yo les comentaba, Guantier, de lo del tren de Toluca a la Ciudad de México y les decía yo que nos iba a costar alrededor de 15 mil millones terminarlo. Bueno, ayer mismo tuve la reunión sobre el tren y para terminarlo vamos a necesitar no 15 mil, 25 mil, y bueno, si se proyectó en 20, 30 mil millones y va a costar al final 70 mil, pero qué sentido tiene una inversión así, primero, que está sobreestimado el costo y al final es una obra que está parada, que no sirve, que no tiene ninguna utilidad. Entonces, yo tengo mucha confianza que sin corrupción va a salir el país adelante. Ayer que me preguntaste lo del camino de Sonora, hablé después con el ingeniero Cedri y ya me aseguró que hasta Santana termina en abril y a Nogales en mayo, por ejemplo. Bueno, estamos en eso, dándole seguimiento a todas las obras. Buenos días, presidente de aquí de La Silla Rota. Me gustaría su opinión sobre el video de la detención del Vester Gordillo a seis años del operativo en Toluca, que fue publicado ayer justamente por La Silla Rota y bueno, ahorita le voy a hacer más preguntas. No lo vi, pero a ver, ¿en qué consiste? Son 20 minutos en donde justamente antes de que ella pudiera, bueno, el avión donde ella iba pudiera despegar llegan unos agentes, la detienen, le leen sus derechos, ella se muestra un poco nerviosa al principio, después dice que está tranquila. Son 20 minutos antes de que pudiera despegar y bueno, prácticamente es algo resumido, pero bueno, es la primera vez que se ve en estos seis años cómo fue el operativo de su detención. No había visto el video, pero nosotros todo aquello que podamos hacerlo, que nos permita la ley, se va a transparentar. Bueno, ayer firmé ya el decreto para revisar los archivos del Cisen y de la Policía Federal Nacional de Seguridad en Lecumberri, lo que era Lecumberri, que es el archivo general de la Nación, ya se va a poder revisar. Firmé ayer el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir. Necesitamos ahí convocar a becarios, a jóvenes construyendo el futuro que quieran aprender para el manejo de archivos, porque se requiere de personal. El archivo fue creciendo y no hay el personal suficiente. Entonces, queremos que sean jóvenes que están estudiando para este propósito y que vayan a formarse, que vayan a capacitarse, pero todo va a ser transparente. Y la segunda pregunta, ¿cómo vislumbra el magisterio en la 4T?, ¿cómo lo ve actualmente? Muy bien, los maestros y todos los trabajadores en general, desde luego protestan y tienen todo su derecho, había demandas incumplidas. En el caso, por ejemplo, de Chiapas se les dejó de pagar a los maestros durante un tiempo, esa es una inconformidad que tienen. Tenemos que buscar la manera de resolverles este problema, desde luego con la comprensión de que lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero con la seguridad también de que se les van a cumplir sus demandas. Han revisado la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, tienen toda la libertad para hacerlo. Estamos buscando también que sean atendidos los trabajadores y sean atendidos también los empresarios, los patrones, que haya conciliación, porque hay negociaciones salariales que se están llevando a cabo, como sucede siempre, y queremos garantizar un ambiente de libertades y de conciliación, no imponer nada, sino actuar como jueces rectos y dar la razón a quien la tiene. ¿Qué está sucediendo?, pues que se triunfó y en el caso de los trabajadores, aclarándolo, con el apoyo de los empresarios se logró un aumento al salario mínimo del 16 por ciento, que nunca se había dado en el periodo neoliberal, en 36 años, hubieron años del periodo neoliberal en que el aumento al salario mínimo se dio por abajo de la inflación, una gran injusticia. Entonces, de repente aumenta 16 por ciento el salario mínimo y entonces en los acuerdos o contratos con las empresas, muchos trabajadores dicen que demos aumentos de esa magnitud. Claro que hay que mejorar los salarios, pero hay que ver también las condiciones económicas de las empresas para mantener los centros de trabajo. Y, como lo he dicho siempre, no pensar que de un día para otro, de la noche a la mañana, pues vamos a lograr recuperar todo lo que se perdió en el periodo neoliberal, porque se perdió mucho del poder adquisitivo del salario, se perdieron como el 75 por ciento del poder de compra del salario, básicamente el salario mínimo. Entonces, es un proceso que nunca más los aumentos salariales, eso sí se tiene que garantizar por ley, por justicia, se den abajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal. Entonces, en esa negociación de salario, ahí estamos ayudando en un afán de conciliación, de que se llegue a acuerdos, es parte de nuestro trabajo. Señor, nada más por último. ¿Considera inminente el regreso de Alvester Gordillo a la política mexicana? No sé, todos los mexicanos somos libres, todos, y a nadie se le va a limitar su derecho de participar, a nadie se le van a limitar sus libertades, pero cada quien debe de actuar en función de su responsabilidad social, pero nosotros no vamos a decirle a nadie que no participe o que no ejerza sus libertades. Presidente, buenos días, Agustín Velasco de UNO TV, presidente, a este lado. Yo tengo tres preguntas. ¿Nos puede adelantar un poco acerca de este decreto que firmó ayer para abrir los archivos? ¿Qué fue lo que se encontró y que le llamó la atención, por lo menos en su caso, en todos estos años que fue investigado? ¿Nos puede adelantar algo? No, lo que nos encontramos fue lo que les platiqué, que un día de diciembre vino el recién nombrado director del Archivo General de la Nación a decirme que no podía entrar siendo director del Archivo General de la Nación a un apartado, a unas galeras que estaban vigiladas por el Cisen, que ya no existía. Entonces, me llamó la atención y se fue allá y se encontró que eran los expedientes políticos que estaban reservados. Se retiró el personal del Cisen y llegamos al acuerdo de que se abrieran los expedientes. La segunda. ¿Vio el video de una balacera que se registró en Guanajuato que se atribuye a este cártel de Santa Rosa en el que unos sicarios llegan a una vulcanizadora y ejecutan a varias personas que estaban en ese lugar? ¿Cuál es la información que tiene hasta el momento respecto a este acontecimiento que graban los sicarios? No vi el video, pero sí se comentó en la reunión de seguridad, como sucede en todos estos casos. Es un grupo de la delincuencia organizada que actúa en Guanajuato desde hace algún tiempo que está infundiendo y violando la ley, derechos humanos, dañando a las personas, a los ciudadanos. Y por eso es que estamos trabajando para que funcione la Guardia Nacional, para que todas estas cosas se puedan evitar, que no sucedan, que no haya violencia. Finalmente, presidente, este plan que tiene para trasladar a los presos de las Islas Marías a penales, a otros penales federales, ¿cuál va a ser el proceso que se va a seguir si no está sobre la mesa que algunos presos pudieran ampararse contra esta decisión y esto detenga el plan? Si no, ya existen algunos amparos al respecto. Gracias. Se va a buscar hacerlo en el marco de la legalidad y puede ser que lleve tiempo, pero no hay motivo, razón para que siga siendo un penal las Islas Marías. Creo que es hasta una vergüenza que se mantenga como penal esta isla, que no olvidemos el origen. Se creó en la época de Porfirio Díaz para castigar, para encarcelar a opositores al régimen. ¿Y amparos, presidente? No tengo información sobre eso, no tengo información, pero en el caso que hubiesen… Seguimos el procedimiento judicial. Además, el Poder Judicial tiene que procurar que la justicia sea expedita, es decir, que se resuelva pronto. Si hay alguna inconformidad, algún recurso, algún amparo, que pronto se determine y ya saber sobre este asunto. Vamos a encontrar muchos obstáculos, pero afortunadamente estamos entrenados para eso. Nos pasamos como 40 años corriendo en la carrera de obstáculos. Somos ya veteranos en eso, de cómo brincar obstáculos. Es interesante, va uno corriendo y pone un obstáculo, hay que brincarlo, y luego otro y hay que brincarlo, y hasta que se llegue a la meta. Y si esto se combina con la perseverancia, pues salen las cosas. Puede ser que se tarde, pero al final se logran los objetivos. Vamos a que las Islas Marías sean un campamento, un centro para el desarrollo de niños, de jóvenes que puedan convivir con la naturaleza y defender la ecología. Uno más allá. Gracias, señor presidente. Buenos días. Alejandro Olelo, de la red de Grupo Cantón. Presidente, si me permite, a manera de réplica, el día domingo allá en Quintana Roo la presidenta municipal de Playa del Carmen dijo que no es cierto que hay un baño de sangre, que hay 76 muertos en lo que va de su administración. Con todo respeto, presidente, le mintió. Tenemos documentado que hay esa cantidad de muertos. Y también le pide a usted, ella, que hable con los medios de comunicación para que en una especie de censura nos pida que dejemos de publicar información sobre la violencia en particular ahí, en todo el país. Aquí le preguntaría qué estaría haciendo usted, presidente, porque quizás estaría yendo en contra de sus principios el pedirle a los medios que dejen de publicar esta información. Y también advertirle un poco que pudiera estar ocurriendo esto en otros estados de la República, que le pidan que censura a los medios. Y preguntarle, presidente, nada más para concluir, ¿cuál será el periodo en que va a abrir los expedientes de la DFS y del Cisen? Porque tengo entendido que hay un reglamento de archivos, que los archivos se quedan cierto periodo en las dependencias y luego ya pasan al Archivo General de Nación. Sí, acerca del acuerdo, decreto que firmé ayer, viene una reglamentación. Yo creo que lo mejor es darlo a conocer. Lo podemos hacer, lo podemos hacer el viernes, porque mañana es lo de Marcelo Ebrard y el viernes hablamos sobre el tema. Les adelanto también una cosa que es interesante. No todo lo que se dice ahí es cierto. Acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado. Hablo por otros y también por mí. Entonces, hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del Cisen o de la Policía Federal, de Seguridad, ya todo lo que ahí se especifica es cierto. No, inventaban cosas y fabricaban denuncias para que, sobre todo cuando se trataba de opositores o considerados opositores al Estado, siempre había cosas que no son ciertas. Yo cuando vi una parte, porque no tengo tiempo para estar revisando todo, pero vi una parte y dijo no, pues esto no, no es verdad. Ya cuando tengan acceso, pídanlo, ahí se les va a entregar. Y lo otro, miren, nosotros no vamos a censurar a nadie, no hay censura, cero censura, libertad absoluta. Y con la máxima atribuida al presidente Lerdo de que la prensa se regula con la prensa. Nosotros no vamos a censura a nadie y vamos a garantizar libertades plenas. Entonces, van a haber señalamientos, pero de ninguna manera nosotros vamos a promover ningún tipo de cuestionamiento a los medios. Yo a veces respondo, porque no está mal que haya debate en buenos términos. Ayer que dije que los que se agrupaban eran ternuritas, pues es una expresión. Ellos se lanzan fuerte a veces también, entonces decirles ternurita no es ningún problema, o sea, es cariñito, cariñito. ¿Y qué le diría a gente de su movimiento, como Laura Beristán, que abiertamente le mienten queriendo ocultar una crisis de inseguridad en un municipio, en un destino tan importante para el turismo? Que todo mundo busque la conciliación y el diálogo y que se hable, y que si hay debate que sea respetuoso. Por ejemplo, ayer leía yo que Krause hablando de nuestro gobierno y de manera respetuosa decía que se combata la corrupción y que haya democracia, pero que se respeten las libertades. Pues es correcto y decía Krause, una frase que es bien conocida, casi de dominio público, decía, el poder absoluto corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es cierto, es como un lugar común la frase. Pero hay otra frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el poder, o dos que se combinan. Una es el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y ¿cuál es la respuesta a esa frase? Para no volvernos locos, para no levitar, para mantener los pies sobre la tierra, entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esa es la manera, pero este debate es muy bueno y de vez en cuando se tiene que tener el debate sobre política exterior, ojalá y reviviera, sobre la política exterior de México, que la política exterior de México nos ha dado un lugar especial en el mundo, porque ha sido una política exterior durante mucho tiempo ejemplar por el derecho de asilo, por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, por la solución pacífica a las controversias. Bueno, desde Juárez, el respeto al derecho a género es la paz. Ese es un buen debate. Y ayer, por ejemplo, me decían que yo aclarara, porque ahora que se está debatiendo lo de Venezuela, hay cuestiones que se expresan, que se manifiestan, que son en realidad de verdad un insulto a la inteligencia. Y me decían ¿cuáles?, ¿cuáles? Pues, si no se advierten, quiere decir que nos hace falta más reflexión y análisis, porque tampoco a mí me corresponde estar señalando todo, pero los ciudadanos, los mexicanos están muy informados, decía yo, ya no se comen todo lo que les ofrecen. Pero nosotros tenemos que resolver con más criterio todo, es que hay cosas de veras que se dejan pasar y que tienen que ver con el avance de una especie de colonialismo ideológico, cultural, que nos impide pensar con libertad y actuar con criterio propio, nos imponen muchas cosas. La política neoliberal no sólo impuso un modelo económico, todo esto que crearon sobre la panacea política de las privatizaciones, cómo nadie fue al diccionario a ver qué significaba privatizar, y es trasladar, convertir lo público en privado o lo de la educación, la mal llamada reforma ¿Por qué no era no la misma forma educativa? Perseguir a los maestros, evaluar a los maestros. ¿Y quién evaluaba? ¿Quién evaluaba al presidente y a los diputados, y a los senadores y a los empresarios y a los traficantes de influencia y por qué tanta hazaña en contra del magisterio, sólo porque estaba en la agenda de las llamadas reformas estructurales dictadas desde el extranjero, recetas aplicadas a nuestro país. Resultó, yo recuerdo que una vez hubo una de estas reformas y el que estaba en el Fondo Monetario Internacional en ese entonces declaró que iba muy bien México y que debía que seguir con las reformas. ¿Saben dónde está ese personaje ahora? En la cárcel, en un país. Pero bueno, nos vemos mañana.